Levanta la pelota Ferrari para el centro. El partido civil está entrevelado, tiene agilidad. Es decir, hay proposición de ambas escuadras por atacar. Ha tomado la pelota el marcador Rodríguez. Lleva de Defensor Pordi. Esférico Ponojo para Baldo. A Baldo colocó a Balboa, tiró para ahí. ¡Gol! ¡De Defensor! ¡Exquisita definición de Balboa! ¡De derecha! ¡Tres dedos! El partido era intenso, pero realmente no se despejaban las dudas. Entró habilitado. Le pega a los 11 minutos y fracción Balboa de derecha. Se levanta de forma alborozada. La tribuna punta de las carretas. Campanazo en el Campeonato Uruguayo. Falta mucho, pero ya está ganando Defensor por un tampa cero. Enorme, jerárquica, la definición del atacante Balboa. Todo calidad de Rocky Balboa que pega y pega duro. Se salió el libreto. Matías Zabaldo se fue de la punta derecha. Se vino a la izquierda. Y armó un lío bárbaro en el fondo de Peñarol. Estaba dicho de que un punto débil en la integración de Arias era que no cuidaba la saga. Atacaron por el lado de Menoce. Factura Balboa en un partido que estaba abierto. Que era ágil, pero desordenado. Pega primero Defensor. Gana el Violeta Lefrancini. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Al golpe de cabeza Coelho, al golpe de cabeza Menosa, al golpe de cabeza de Arias. Y en el centro se cerró. Esférico para Aviso. Despeja muy bien Balboa. Y va Aviso al primer pote. Vuelve a tomar equipo de Peñarol. Todo atrás Defensor. A tomar la pelota. Viene al centro de Cristóforo. Segundo Palo. Pero en el tercer año. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Areso! Goleador de raza. Que tiene los mirasoles. Una pelota complicada. Fue el segundo palo. Entró Areso. La clavó. La recontra clavó. El ángulo superior derecho. El partido intenso. Cuando Peñarol sin idea. Sin pupila. Pero iba. Presionaba. Presionaba. Iba. Salta elástica. 20 Areso. La bola. Pelota. El ángulo superior derecho. Partido muy intenso por la Copruaya. Empato Areso. Está en 1 a 1. Para terminar el peor tiempo. Restan 3 minutos 40. ¿Recuerdan lo que le dijimos hace un par de minutos? Defensor Sporting había despilfarrado. Un par de contragolpes. Muy pero muy fructíferos. Y esas chances no se pueden desperdiciar en esta clase de partidos. Peñarol reboleando al poncho. Con más empuje que fútbol. Y con Areso. Que en este fútbol hace la diferencia. Aún cuando Alfredo Arias todavía no encuentra el equipo. Ni la mejor versión. Con algo de fortuna. Y mucho olfato goleador. Pone el empate. Cuando queda muy poco para el cierre del primer tiempo. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Goñil a 12. Para crecer. Estamos boleando los 43 minutos. Ya no está en la cancha Valentín Rodríguez. Subía Lucas. Es fresco espejado violentamente. Es permarcador pintado. Pintado que levanta para Balboa. Salta Balboa. Salta Coelho. Y atrás de Coelho aparece la figura de Menonce. Levanta Menonce para Sánchez. Cuánto nerviosismo. El partido no está cerrado. Faltan 17 minutos con 40. Están 1 a 1. Balboa para el defensor. Areso para el conjunto de Peñarol. Vuelve a tomar la pelota cuando pide Elisari. Avanza el argentino. Elisari colocó la pelota para De Los Santos. De Los Santos más abierto en la punta. Va corriendo a Balboa. Atropella a Balboa. A Balboa De Los Santos. De Los Santos metió centro. Peinó la pelota a Milán. Sustituto a Geray. Y coloca para Sánchez. Se adelanta el veterano volante. Para Sebastián Rodríguez. Rodríguez logra colocar la pelota para Areso. Areso está con para Sánchez. Areso que pide otra vez. Va Sánchez. Lo ve. Lo ve. Metió para Areso. Giró en forma espectacular. Entró al área. Cambio de ritmo. Tiró. Gol. De Peñarol. Colgalo. Areso. Colgalo. Llevó la jugada. Con el bastón. Con la impronta. El titritero Sánchez. Lento pero efectivo. Después derivó la pelota para Areso. Hizo un cambio de ritmo genial. Enloqueció. Créame que enloqueció a Nicolás Rodríguez. Y al capitán Rocha. Y anidó la pelota. Entre esfuerzos el portero Rossi. En un tiro anunciado. Lo van a criticar a Rossi. Y la pelota de Areso. Entró entre esfuerzos Rossi. Y la va hacia el vertical izquierdo. Enorme. Genial para nuestra liga. Espectacular Areso. Con dos goles de Areso. Peñarol que perdía por un tanto a cero. Está ganando dos a uno. Faltan diecisiete minutos. Colgalo Areso. Colgalo. Y ese señor es el culpable. Ese señor es el responsable. Areso y diez más. Explica todo. ¿Por qué Peñarol revierte el partido en el Francini? Sustenta. ¿Por qué Peñarol está primero invicto en el campeonato? Porque tiene un goleador consuetudinario. Una jugada de contra muy bien elaborada. Que Areso se encarga de hacer pasar vergüenza al marcador y al arquero. Definición inesperada para el portero Rossi. Areso justifica todo. Gana Peñarol en el Francini. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Y ocupando un espacio que no correspondía. Bueno, va el bar. Va el bar. El árbitro mató en Tetaucal. Habíamos presagiado. Van decenas de hinchas violetas al tejido. A dos metros del bar. Seguramente lo va a mirar con mucha atención. Puede haber penal en la hora. A favor Defensor Esporte. Vamos a ver esta obra. André Matonte en diálogo con Jonathan Fuentes. Y los auxilios del bar. Vamos a ver si cobran penal o no. A favor del equipo Violeta. Está observando en el video. Arbitraje en el video del bar. El árbitro del partido Matonte. Que había dejado sin la jugada. La reacción fue espontánea, inmediata. Gigantesca. Del técnico Méndez. Hay que invadir a la cancha de todos los integrantes del cuerpo técnico y banco de espera. El equipo Violeta. La gente va sobre el tejido. Alientan la esperanza de que cobre el penal Matonte. A favor del conjunto Defensor Esporte. Estamos en 51 con 20. El partido hasta los 50. Habrá. Naturalmente por todas estas discusiones. Por todos estos chequeos. Habrá seguramente. Algunos. Segundos más. Pidieron penal rápidamente. Yo vi una mano sobre la pelota. A tiempo real. Creo que lo mencioné en el propio relato. El partido a través de Radio Oriental Radio del Fútbol. A ver qué actitud todo atente. Creo que va a cobrar penal. 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 Penal a favor Defensor Esporte. Penal a favor Defensor Esporte. Vino al bar. Ahora Sánchez. Lo va a buscar. Y le saca tarjeta amarilla. Al veterano. Volante. Peñal al árbitro del partido. Penal que va a tomar Defensor Esporte. Ahí va Navarro hablando con Balboa. Creo que va el veterano Navarro a tomar la pena máxima. A suspiro del final de la recuperación vía VAR. Hay penal que corresponde al equipo. Violeta va Navarro en primera instancia. Barraquiana. En ningún momento pusimos en duda, Máximo, que había existido la mano. Tenía que evaluar la Matonte, que seguramente no la vio en el momento de la jugada. Más allá de que estaba de frente la incidencia. Y aunque la mano existió, no cabía ninguna duda. Infortunio de Mechenko, que estaba jugando notable. Ha colocado la pelota el futista Navarro. Que entró muy pocos minutos antes del final del partido. Yo creo que lo convocó el técnico Mendres. A los 44 minutos. Arco de la playa Ramírez. Final electricizante. Esta radio oriental, la radio del fútbol. Estamos con Red Oro. Estamos con la gran cadena oriental del fútbol. Estamos bien, tenete al mundo. Todavía no ha colocado la pelota el veterano atacante Navarro. La coloca. Arco de la histórica Playa Ramírez. Le va a pegar Navarro. Y después, según después, va a terminar el partido. Peñarol. Se juegan los guantes del portero, Tiago Cardoso. Que hasta ahora ha hecho un buen juego. Hasta ahora ha hecho un buen partido. Ahí está el veterano Navarro. Frente al portero y capitán de Peñarol. Manos en la cintura de Navarro. Que está a 5 metros la pelota. Está bastante recto, eh. Está bastante recto el balón. El atacante Navarro. Enorme expectativo por el campeonato urbano. Esta es oriental, la más potente. La radio del fútbol, gracias a usted. 2 a 1 está ganando Peñarol. Va Navarro. De derecha. Gol. 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 De Defensor Esporting. Empató Navarro. Acaba empató Navarro. El goleo al paro izquierdo. El disparo Navarro. Lento, preinexorable. A la base, el vertical derecho. Es una locura. La tribuna apunta en la carreta. Es una locura. Llegando al paroximo. La cabecera que está de espaldas a Playa Ramírez. Empató Defensor. El juez Juan Alvar observó la mano y tiró muy bien. Con enorme categoría Navarro. Están 2 a 2 por el campeonato urbano. Final. El estrizante. Y por qué no. Algo inesperado para Keane. Peina Canas. Y no es casualidad. No le tembló nada. Y no es cuento chino. Navarro le pegó con mucha clase. Con mucha categoría. Casi una caricia a la pelota. La puso bien esquinada por poner un empate. Que parecía insospechado. Porque Peña estaba tranquilo. Y jugando mejor. Contra los nervios de Defensor. En un partido ardoroso. Donde nada estaba sentenciado. Agónicamente lo rescata el dueño de casa. Habitar. Hacemos la vida más fácil.